Algunos famosos que ya no están en este mundo, antes de su partida, tuvieron lo que se pudiera llamar La Última Cena, y no se imaginaban lo que iría a suceder luego de comer. En detalle, describiremos enseguida qué comieron estos famosos antes de morir. Marilyn Monroe Cuando murió a los 36 años de edad, supuestamente por una sobredosis de pastillas para dormir, aunque algunos atribuyen su deceso a un asesinato de conspiración por su relación con John F. Kennedy, la deseada diva se dio un buen banquete de hongos rellenos con albóndigas, acompañados de una fina champaña. John Lennon El líder de la agrupación de los Beatles, antes de ser asesinado por uno de sus fans en la ciudad de Nueva York, el 8 de diciembre del año 1980, hacía un rato había comido un emparedado de Cornelview. Cleopatra Aunque sigue siendo todo un misterio lo relacionado con la muerte de una de las reinas más famosas de Egipto, algunos textos encontrados afirman que Cleopatra comió higos y unas horas después se quitó la vida consumiendo veneno porque no soportó la muerte de Antonio. Ernest Hemingway Al novelista estadounidense lo aquejaban continuas depresiones y en una de ellas, en la tarde del 2 de julio del año 1961, se suicidó, pero previamente disfrutó de su comida predilecta, lomo de ternera, ensalada César y papas horneadas. Jimmy Hendrix Aparentemente y según la versión oficial, en septiembre de 1970, el talentoso guitarrista bluesero murió a causa de haber consumido una gran cantidad de somníferos junto con licor, lo cual hizo que mientras dormía borracho, se ahogara con su propio vómito. Antes de todo, había comido un emparedado de atún. Mahatma Gandhi Al reconocido héroe de la India, por haber luchado por su independencia de Inglaterra, lo asesinaron el 30 de enero del año 1948, en la ciudad de Nueva Delhi. En ese día, había comido lo que acostumbraba normalmente, vegetales cocinados, leche de cabra, además de una bebida hecha con limones agrios, extracto de aloe y mantequilla clarificada. Michael Jackson Antes del ataque fulminante al corazón, que eventualmente sufrió por una sobredosis de estimulantes, había comido una suculenta ensalada con espinacas con pechuga de pollo. Brittany Murphy Abandonó este mundo cuando tenía 32 años de edad, en diciembre de 2009, en la ciudad de Los Ángeles, a causa de una fuerte neumonía agravada por la anemia. Con anterioridad, había comido fideos con algo de comida tailandesa y bebió un Gatorade. Kurt Cobain A sus 27 años, el líder de la banda de grunge Nirvana, el 5 de abril del 94, al parecer se suicidó por causa de una gran depresión, aunque existen diversas teorías al respecto. Lo último que ingirió el artista fue una cerveza junto con un par de cigarrillos. Lo raro de su muerte fue que la supuesta arma con la que se disparó él mismo no tenía sus huellas. Elvis Presley Se le conocía como el rey del rock and roll. Dicen sus allegados que su apetito era voraz y en su última noche, el 16 de agosto del 77, cerca de la medianoche, se deleitó con un helado de cuatro bolas con varias galletas de chocolate. Al rato, se despertó en la madrugada a causa de una indigestión y lo sorprendió un ataque letal al corazón.